Hola, muy bienvenidos a Expo Hobby TV. ¿Cómo están ustedes? Hoy con la compañía acá de Mirta Cabo, que nos va a acompañar para hacer este trabajo tan lindo, toda esta ambientación preciosa, bien para nenas, de los personajes favoritos, de los chicos. Es un clásico de las nenas, vos sabés que esto les encanta, así que bueno, y lo lindo de esto es darle la forma a la torta, hacer una torta torneada, que la gente a veces no se anima mucho, pero bueno, vamos a hacerla súper fácil. Ya esa torta tenga un poquito, veo que tenés acá moldes y todo esto, ustedes saben que después los pueden pedir, pueden entrar también a www.espochobby.com.ar, ahí encontrar información, volver a ver los programas que quieren, también pueden bajarse la app, si la quieren tener en su celular, para que sea bien fácil. Y bueno, vos vas a dejar toda esta información también para que puedan hacerlo. Inclusive hasta si quieren la receta, por si no tienen como hacer una torta de manteca, todo lo que se necesita para hacer este post-chest. Bueno, te dejo trabajar entonces. Bueno, gracias. Bueno, miren, hoy les voy a realizar un trabajo súper lindo para nenas, que es una gorra de mini. En vez de hacerla mini tradicional, vamos a tornear una torta de manteca, así poderla transformar en torta. Es muy fácil. La figura la pueden bajar directamente de internet, con el modelo que quieran, de moño, de tamaño, de colores. Así que esto es súper fácil. Una vez que hayan elegido el modelo, yo acá tengo una torta que es una media esfera, es una torta de manteca. ¿Por qué elijo torta de manteca y no bizcochuelo? Porque la torta de manteca se puede tornear muchísimo más fácil. Acá con un cuchillito vamos a hacerle como una pequeña entrada a la torta, de esta manera, para darle forma ovalada. Miren, miren la humedad que tiene esta torta. Vamos de un lado, vamos a ir del otro. Y para perder la rigidez de estos bordes, despacito, con el mismo cuchillito, la vamos a ir prolijando, para después poderla forrar. Ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Pueden untar la torta directamente con dulce de leche, si quieren con alguna mermelada sin semillita, o de lo contrario, la podríamos ganallar. Ahora, es decir, de acá partiría nuestra torta. Una vez que tenemos este paso adelantado, yo ya les voy a mostrar otro. Es este. ¿Ven? Que acá tiene las mismas profundidades que le di recién con el cuchillito, pero esta ya está ganallada. ¿Para qué? Para que me quede muchísimo más prolija. Voy a adherir la pasta, no con dulce de leche, en este caso directamente con CMC. Vamos a colocar un poquito. También pueden utilizar gel de brillo transparente, que pega perfectamente bien. Y vamos a forrar esta gorrita con una pasta que tiene muy buena elasticidad. No transpira, es apta para celíacos, hay que tenerlo muy en cuenta. Y es la pasta Anastasia. Bueno, acá ya tenemos la torta lista para forrar. Y acá les voy a mostrar. Yo tengo cubierta para que no se seque, en una bolsita de polietileno. Miren, les voy a dar un secretito. Cuando las pastas a veces se dejan mucho tiempo en las bolsas de polietileno, por lo general se forma una partícula como seca. Entonces lo que yo hago, con un poquito de rocío vegetal, rocío directamente la bolsa, hago esto y introduzco la pasta. Y así se les puede conservar por meses perfectamente bien. La pasta la teñí con polvos de Quindase, en este caso el liposoluble color rosado. Le vamos a dar un poquito de amasado. Y voy a comenzar a estirar con la ayuda de un palito de amasar. Y en la mesa de trabajo vamos a colocar un poquito de fécula. Como la torta es medianamente redonda, lo que podemos hacer para hacerlo más ágil es ir girando la pasta para mantener la forma. No hace falta estirarla, ni muy fina ni muy gruesa. Más o menos uno con 3 milímetros de espesor va a estar bien. Entonces seguimos estirando de esta manera. Para los que no saben estirar en forma derecha, les digo que existen unas varillas niveladoras que pueden utilizar perfectamente bien. Vamos a tomar un poquitito este, más pequeño. De esta manera, me voy a ayudar con unas herramientas que son imprescindibles para que una torta nos quede bien forrada, que serían los famosos fratachos y los fratachos flexibles. Yo ahora les voy a enseñar todo. Una vez que yo tengo estirada la pasta, lo que yo voy a hacer antes de querer forrar la torta es pasarle el fratacho. ¿Por qué? Porque si me queda algún globo de aire o veo alguna ruguita o algo, el fratacho con una sola pasada va a hacerlo desaparecer. Miren, por ejemplo, ven que acá hay como un pequeño globito. Entonces tomamos el fratacho y alisamos de esta manera. Muy bien. Y ahora directamente vamos a forrar. Hay dos maneras de forrar. Podríamos tranquilamente tomar el palito y enroscar la pasta. A mí me gusta levantar la pasta para que no quede marca. Entonces yo acá tengo la tortita. Hacemos así. Y forramos directamente. Acomodamos un poco la pasta. Vamos a retirar el excedente con la ayuda de un bisturí. Y acá lo tienen. O puede ser con un cuchillito también de filo. O de lo contrario, con una esteca de corte. Con cualquiera de esas tres cosas. Bajo despacito. De esta manera. Acariciamos. Y ya vamos a cortar. Es una torta que la pueden tener hecha con varios días de anticipación. La torta de manteca es una torta que se conserva perfectamente bien fuera de la heladera. Es decir, que nos va a ayudar en el momento de tenerla terminada. Que no necesite frío. Así no transpira, ¿no es cierto? Para que no tenga cambio brusco de temperatura. Bueno, ya cortamos con el cuchillito. Vamos a sacar el excedente de pasta. Miren, no se queda pegada. Es maravillosa esta pasta. Vamos a acomodar acá en la parte central. Perfecto. Esto ya lo tendríamos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a marcar. Con estas rueditas que es de pespunte. Vamos a marcar el centro. De esta manera. Y voy a marcar una mitad. Y la otra. Voy a hacer en algunos lados una doble costura para que quede más bonito. De este lado también. Vamos a poner así. Y ahora lo que vamos a hacer es como unos pinchecitos con un pedacito de pasta color negra. Para que nos quede más decorativo. De esta manera. Voy a tomar un poquitito de smc. Apenas. Vamos a colocar acá el central. Esto es pasta de Anastasia teñida de color negro. Y le voy a colocar. Desparramadito así. Cuatro puntitos. Hay apoyo. Que es la parte de la respiración de la gorra. ¿Vieron? Porque estamos tratando de hacer una gorra lo más real posible. Bueno. Hasta ahí más o menos ya la tendríamos preparada. Ahora les voy a enseñar a hacer algunos accesorios para poderla terminar. Por ejemplo. En el caso de las orejas y del moño y de toda la parte decorativa. Entonces yo voy a tomar ahora. Miren. Yo acá tengo un cortante redondo. Y acá tengo papel film. Yo ahora les voy a enseñar cómo voy a cortar las orejas para que tengan forma. Entonces. Acá tengo el papel. Vamos a separar este palito por acá. Vamos a tomar un poquito de pasta negra. Y para que me quede bombé. Miren lo que voy a hacer. Vamos a amasar un poco. Un poquitito de fécula. Tengan cuidado porque acá es negro. Podríamos reemplazar tranquilamente la fécula por un poco de rocío vegetal. Para que no quede manchada. Miren lo que hago. Estiro grueso. Coloco el papel film encima. Tratando en lo posible de que no me queden arruguitas. Tomo el cortante que voy a necesitar y corto. De esta manera. Entonces la orejita ya me queda tipo bombé. Que queda muchísimo más simpática. Vieron que la orejita de mini es bien redondita. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a tomar un escarbadiente. Un palichito. ¡Oh! Bueno. Salió tarde. Pobre. Entonces vamos a tomar ahí. Coloco un poquitito de smc. Y pincho de esta manera. Ahí. Entonces haciendo las orejitas así quedan mucho más bonitas que cortándolas directamente. Y voy a dejar secar más o menos por espacio de dos horas. Lo mismo que hago con la parte redonda. Con todos los accesorios que yo voy a hacer para realizar esta torta. Todo lo corto con el mismo sistema. Después les voy a mostrar que yo acá tengo algo un poquitito más adelantado. Que sería la carita y la visera. Miren. Ven esto yo ya lo tengo seco. Este está fresco. Y ahora miren. Voy a enseñarles cómo hacer la visera con la aplicación de Lunar Citos. Por ejemplo. Les voy a hacer un pedacito de pasta. Del color que ustedes elijan. Un poquitito más fuerte. Para que quede más bonita. Amasamos un poco. Estiro. Muchas veces cuando no prácticamente como el día como está como hoy seco. Miren. La pasta se adhiere perfectamente y no necesita ponerle absolutamente nada. No se pega a la mesa de trabajo en absoluto. Y yo ahora les voy a mostrar unos moldes que tengo. Que ya están preparados. Donde ustedes directamente ya los tienen recortados. Y apoyando el cartoncito sobre la masa. Vamos a cortar de esta manera. Vamos a dar toda la vueltita. Aquí. Seguimos. Y ahora le vamos a aplicar unos Lunar Citos. Que ahora quiero que vean. Voy a trabajar con Diamantina. Diamantina de Kindas. Vamos a cortar un poquitito más acá. Para que quede súper prolijo. Muy bien. Ahí está. Esto por supuesto que hay que dejarlo secar bien. Una vez que tenemos esto. Voy a tomar un poquitito de pasta blanca. Y tengo acá. Miren. Un pico. Que lo voy a usar como cortante. Entonces. Hacemos lo siguiente. Yo voy a estirar un poquito de masa. Y en la superficie le voy a colocar directamente la Diamantina. Para que se impregne dentro de la masa. Es decir. Vamos a hacer esto. Y acá por ejemplo tengo Diamantina blanca. Acá tengo Diamantina roja. Con la ayuda de un pincelito. Pueden hacer esto. Para darle brillito. Un poquitito de color blanco. Y ahora van a pasar nuevamente el palote. Como para que quede adentro el brillo. Y ahora con la ayuda del piquito. Vamos a ir cortando circulitos pequeños. De esta manera. Y lo podemos colocar arriba de la visera. Les enseño dos sistemas. Este ven que está a relieve. Es decir. A un mismo nivel. Ese para lograr eso. Hay que estirar las dos pastas al mismo tiempo. Si lo quieren con superficie. Vamos a directamente a cortar. El lunar. Y lo vamos a ir aplicando. De esta manera. Y apretamos un poquito. Bueno. De esta manera. Vamos a ir haciendo toda la viserita. Y también la vamos a dejar secar por un ratito. Es un trabajo que lo pueden tener preparado. Como bastantes días de anticipación. Porque todos estos accesorios. Se pueden guardar. En una cajita. Preferentemente de cartón. Nunca de plástico. Y si estamos en invierno. Y hay mucha mucha humedad. A la cajita de cartón. Se le puede aplicar tranquilamente. Una servilleta de papel. Para que absorba toda la humedad. Bueno. De esta manera. La terminan de completar ustedes. Y ya la tendríamos lista también. La visera. Y por último. Miren. Yo acá tengo un moño. El moño lo hice con un cortante. Bueno. Acá tengo un poco de pasta. Esta es pasta de goma. Para hacer el moño. Tiene un poquito más de elasticidad. Vamos a estirar. Si quieren. Si quieren pueden cortar directamente un rectángulo. No necesariamente necesitan molde. Acá lo que pasa es que con el molde. Sale mucho más perfecto. Y cuando hacemos. Todo lo que sea cinta. Moños y demás. La pasta de goma. Preferentemente. Tiene que estar estirada. Super finita. Para que quede natural. Entonces. De esta manera. Seguimos estirando. Si quieren. Le pueden colocar un poquito de brillo. A la pasta también. Para que el moño ya quede listo. Lo pueden hacer liso. Lo pueden hacer a lunares. Como ustedes quieran. Bueno. Yo acá tengo un molde. Que corta. Directamente con la forma que yo deseo. Acá retiro el excedente de un lado. Retiro del otro. Y lo que me va a quedar por prolijar. Son solamente los extremos. Entonces. Con la ayuda de una esteca. Cortamos de esta manera. De un lado. Corto del otro. En bebo. En bebo. Vamos al centro. Al centro. Uno de esta manera. Y ya está listo el moñito. Y ya está el moñito. Y ya tenemos todo listo para armar. Tenemos casi todos los accesorios listos. Ahora. Dentro de un ratito. Te digo cómo terminamos la torta. Nos vamos a una pausa. Y ya vemos el modelo terminado. Pastas Anastasia. Calidad, sabor y elasticidad. Ideal para lograr el toque de distinción. En todos sus trabajos. Kindas. Colorantes en polvo para decoración de tortas y repostería. Únicos con línea de colores metalizados, dorado y plateado. Sofía Exhibidores. Muebles, exhibidores gastronómicos, alzadas, columnas para repostería y decoración de tortas. Bueno, estamos de regreso con todo listo para empezar a armar. Sí, falta poquito ya. Ya falta muy poquito. Te dejo trabajando y vuelvo a un ratito. Dale, gracias. Bueno, miren, ahora nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a la cara. Para eso son los moldes que yo les comenté hoy, que son moldes que ya directamente tienen la forma. Acá ya tienen los agujeritos directamente de los ojitos. Así que, miren, vamos a cortar directamente en pasta de goma, respetando completamente el molde. Y acá tengo la base de la cara. Es decir, que esto es muy fácil. Es como si fuera un rompecabezas. Voy a colocar un poquito de CMC. Vamos a colocar la parte de la carita, que en este caso la hice en color piel. Y ya, más o menos, ya va quedando la formita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como la parte de abajo de acá, de la gorra, es chata, yo podría poner esto, pero ven que no queda tan bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a sacar, vamos a marcar de esta manera y voy a cortar para que quede con un buen apoyo. Yo acá tengo una carita adelantada. Y miren, yo los ojitos también se los hice con pasta de goma y le hice todo un borde con este aparatito, por si no lo conocen, se llama eyector. Que ustedes directamente, miren, apretan de esta manera y va saliendo la tirita del tamaño que ustedes quieran para hacer todos los bordes lindos en forma de terminación. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Como la pasta todavía está fresca, vamos a ir moldeando con la forma redonda de la gorra, vamos a colocar un poquito de smc. Escuchen, estoy trabajando con pasta color negra. Tengan cuidado con poner mucho smc porque si se resbala la torta va a quedar manchada. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, apoyo la carita y ven que tienen como unas pestañitas, ¿eh? Miren cómo la voy a hacer, algo re fácil. Van a tomar un pedacito de masa y hacen este movimiento. Es decir, de más grueso a más finito. Y después la arqueamos un poquitito para que dejarla secar y después colocarle en la parte de la carita. Entonces, yo voy a girar por un segundo para calzar la parte de la visera. Un segundito la giro de esta manera. Vamos a centrarla bien para que quede súper bonito. Ahí estamos. Acá, ven que yo con las manos voy ayudando la pasta para que quede en forma redondita. Vamos a colocar ya las orejas. Que se acuerdan que la habíamos hecho con un cortante redondo y le habíamos puesto palillitos. Y por último, le podemos aplicar también con un poquitito de smc o ólace el moñito. El moñito que ya teníamos listo. Ya teníamos listo, que ya lo habíamos hecho. Bueno, perfecto. Miren, miren qué fácil que es. Súper fácil. Nos vamos a la lista de materiales para que puedan hacer esta ambientación infantil. Torta en forma de media esfera. Pasta para cubrir tortas Anastasia. Diamantina de Kindast y polvo liposoluble en color rosa y negro también de la línea de Kindast. Exhibidores Sofi y herramientas varias para poder hacer el trabajo. Bueno, ya tenemos todo listo. ¿Cómo presentamos toda esta ambientación? Mira, salió una línea hermosa de bandejas y alzadas de Sofi que son espectaculares. Y mira esto, qué bueno que está. Son unas tablas de trabajo que es donde yo hice hoy el paso a paso, viste, de la torta directamente. Perfecto. Son limpias, se pueden directamente presentar. La podés poner, mira, sobre esta alzada chiquitita, directamente podés calcarla. Ah, porque son duritas. Son duras. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Súper lavables, así que no vas a tener ningún problema. Mirá lo que son estas miniaturas de alzada. Sí, para poner un miniquet. Una paquetería o mirá un muñequito, bueno, lo que quieran, pero tienen todos los colores, en todas las formas, realmente son impecables. Bueno, muchas gracias Sofi por acompañarnos en este proyecto. Muchas gracias Mirta por acompañarnos, te esperamos prontito. Y a ustedes también, gracias a Jafa por la indumentaria. Nos vemos en el próximo programa de Espojovi TV. Chau, chau. 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 Chau.